Bienvenidos nuevamente a este espacio para dejarnos tocar, alimentar y transformar por la palabra de Dios en este tiempo, la Pascua, en que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado y nuestra vida ha de ser un continuo aleluya, una continua alabanza al Señor por esta alegría pese a las adversidades. Adentrémonos pues en la lección divina, recordemos que todo el material de oración y celebraciones pregrabadas las podrán conseguir en nuestras redes sociales, nuestro grupo de WhatsApp Parroquia San José Online, nuestro Facebook Iglesia Parroquial de San José, nuestro Instagram iglesia.sanjose.caracas y ahora nuestro nuevo canal de YouTube Iglesia Parroquial San José. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Nos sosegamos, respiramos profundo y tratamos de dejar a un lado lo que nos preocupa, lo que hemos de hacer luego. Enfoquemos la mente y el corazón en el gran regalo de la palabra. Pedimos al Señor que renueve la presencia de su Espíritu, a fin de que podamos aprovechar la semilla de conversión que entraña el mensaje del Evangelio. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que, al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Segundo paso, lectura. Leemos el texto. Es importante que la persona designada en el grupo para ello lo haga con fluidez y a la vez con detenimiento en un tono de voz moderado. Y si estás solo, es propicio que hagas la lectura dos veces, una primera para apropiarte del texto y una segunda para subrayar las frases o escenas que más te llamen la atención. Hoy, sábado de la séptima semana de Pascua, último día de este tiempo litúrgico, en vísperas de la fiesta del Espíritu Santo, de la fiesta de la salida de la Iglesia Pentecostés, la liturgia de la palabra nos ofrece los siguientes pasajes. El primero tomado del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 18, versículos 16 al 20 y versículos 30 al 31. El Salmo 10 y el Evangelio tomado de Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. Nuestra lección divina del día de hoy la enfocaremos en el Evangelio de Juan. Reiteramos, tomado del capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces, se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo he escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer paso, meditación, reflexión. ¿Qué dice el texto en sí mismo y qué nos dice a nosotros hoy? Nos encontramos al final del Evangelio de Juan. Después de haber pasado del Libro de los Signos, del Libro de la Hora, ahora pues estamos en la gloria del Resucitado. Ayer escuchábamos como éste confirmaba su elección en Pedro, quien lo había traicionado. Pero por encima de cualquier error humano está la misericordia de Dios, siempre que el hombre se abra, como lo hizo Pedro, con su arrepentimiento. Ahora, al final, se nos revela una clave de lectura esencial en todo el Evangelio. La categoría básica que nos iguala a todos los seguidores de Jesús es la de ser discípulos. En Juan no predomina el hecho de los carismas como va a ocurrir en San Pablo. En Juan no veremos cuestión de ministerios. Si bien a Pedro se le delega el confirmar en la fe a sus hermanos, el término hermano alude a la igual dignidad de discípulo. Por eso, ante la pregunta de Pedro y este que, refiriéndose al discípulo al que Jesús amaba, que es Juan, pero trascendiendo en el tiempo, es todo el que sigue a Jesús, da una respuesta clara. La iglesia en la que todos son discípulos permanecerá hasta mi vuelta. Ciertamente, aquí, a la audiencia directa del tiempo en que se escribe este texto, se está presentando el ejemplo del discípulo Juan, aquel que era menor en el grupo de los doce y que luego muere ya muy longevo en la isla de Patmos. Se corría el rumor de que no moriría, pero no, Juan sí murió. Solo que el Señor siempre con su palabra trasciende todo tiempo, todo espacio y se refería inspirando al escritor sagrado a la iglesia de los discípulos. Jesús, el buen pastor es Jesús y todos, absolutamente todos, somos sus ovejas. De modo que la elección como pastores no pasa por encima de ser ovejas. Los pastores que participan del pastoreo de Jesús también son discípulos y junto con los otros discípulos permanecerán, mantendrán la fe hasta que el Señor vuelva. A las puertas de Pentecostés, este texto cobra una actualidad formidable porque es el Espíritu Santo el que anima la misión de todo cristiano y una misión que tiene obras concretas. Y si nosotros pensamos en nuestra historia personal e inserta en la historia de esta gran familia que es la iglesia, nos daremos cuenta que siempre ha estado presente la victoria de Jesús. Se cuenta que una vez Napoleón Bonaparte le dijo a un cardenal que destruiría la iglesia y el cardenal muy jucosamente dijo ni siquiera nosotros con todo lo que hemos hecho hemos podido destruir la iglesia y vas a venir tú a hacerlo porque ciertamente es una obra de Dios. Lo que nos toca a nosotros es vivir como hijos, vivir como discípulos, sostenidos por la fuerza del Espíritu mirando al resucitado y en ese intercambio corazón a corazón dejar nacer obras que hagan visibles que nuestro modelo es aquel que ha venido no a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Por eso ya a las puertas de Pentecostés que nuestra petición sea Señor renueva mi discipulado que yo quiera servir a los demás con mayor ardor que yo quiera por sobre todas las cosas ayudar a levantar a muchos de su desesperanza, de su agobio que yo quiera renovar mi comunidad desde el reino que me ofreces donde todos contamos. Cuarto paso, oración ¿Qué decimos al Señor a la luz del texto y de la reflexión brindadas? Aquí estamos Señor Jesús te damos gracias porque durante estos 50 días de Pascua no has dejado de estar con nosotros y nunca dejarás de estar tal vez muchas enseñanzas se nos han escapado por distracción pero tú lo puedes todo y ahora que celebraremos la renovación del Espíritu que nos lleva a la verdad completa concédenos Señor un nuevo ardor de discípulos un nuevo ardor que después de esta emergencia que es temporal porque no tiene la última palabra nos lleve a renovar nuestra comunidad desde la igualdad que sirve desde el ser juntos discípulos bajo tu pastoreo Quinto paso compromiso acción Hoy volvamos a releer este texto y escribamos en un papel para guardar hasta el momento oportuno cómo ha de renovarse nuestra comunidad parroquial nuestra comunidad vecinal a la luz del reino que Jesús nos ha venido a anunciar donde todos cuentan donde todos tienen algo que aportar que el Señor hoy nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén